40 Me gusta ir mostrando y leer y ver qué pasa por sus cabezas y por sus caras Eso me costó mucho trabajo, mucha terapia, mucho tiempo invertido ¿En qué me inspiro para esta nueva etapa musical? La verdad es que estoy full inspirada en la época de la música de los 90, los 2000 Es música con la que crecí Hay muchas artistas que volví a escuchar Después de mucho tiempo que no escuchaba y eso me ha nutrido un montón También me van a ver en facetas distintas Tuve que salir un poco de mi zona de confort como para experimentar Y saber que también al fin y al cabo me gusta lo nuevo Y experimentar nuevos géneros también Siento que es una búsqueda constante Y siento que es algo que debemos hacer todos los artistas Así que muy contenta y emocionada de poder mostrarles todo lo que se viene Porque realmente es algo nuevo Y me gustaría saber qué piensan mis fans Que son los quienes me siguen hace tiempo Y también los fans que me están conociendo ahora y los que vendrán Pero sobre todo hago música que me identifique Que después yo me suba al escenario y realmente las pueda interpretar Y que me sienta cómoda Eso para mí es lo más importante Bueno, aquí les muestro mis canciones La verdad es que tengo varios amigos de la industria A quienes recurro que siento que tienen una lectura interesante Y que, bueno, sí, sí, estoy pensando quiénes son Y son seca, big one También se lo muestro a Duki Le muestro a mis papás Que por ahí son otra generación Pero para también entender qué pasa por sus cabezas A mi equipo A mis amigos también de la industria La verdad es que te puedo nombrar un montón de personas Pero me gusta ir mostrando Y leer y ver qué pasa por sus cabezas Y por sus caras cada vez que la escuchan El concepto Uy, pero es que Puedo decir que es más arriesgado Eso te puedo decir, más arriesgado Bueno La verdad que las redes sociales Así como tienen cosas hermosas y positivas También tienen las cosas negativas Claramente Los que vivimos de esto lo sabemos Y trato de que los comentarios negativos no me traspasen Y no me lleguen Y entender que no me definen Eso me costó mucho trabajo Mucha terapia Mucho tiempo invertido En quererme En ganar una seguridad Que me la dio el tiempo Que me la dio un poco la carrera Pero no ha sido fácil Comentarios que me han marcado Claramente gente que está muy triste en su vida Y no tiene nada para hacer Que opinar del otro Suscríbete y entérate de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!